Señoras y señores, se ha formado un revolú que no se sabe ni la hora que es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes que el honorable juez Sonia del Toro podría decidir en los próximos días si ordena el arresto de Ana Castro por desacato al tribunal. Porque divulgó a medios de comunicación, más y más el periódico La Prensa en Orlando, el contenido de las cartas que le escribió a sus hijos. Correcto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, las abogadas de Ana Castro se están haciendo ahora las que son, que no saben absolutamente nada. Ni Brenda Berríos ni Charon González. Esto es porque están diciendo ahora, ah, la juez no puso qué es lo que tiene que, que por qué ya van a entrar en curso en desacato. Ajá. Porque ellas querían que la juez pusiera todo. Miren, Charon González y Brenda Berríos, eso se cae de la mata. La juez habló claramente. No podía, no podía hacer a Ana Castro ningún comentario tan sencillo como eso. Ah, entonces la juez tiene que decirle a ustedes, este, mira, no se coman el bizcocho porque da diabetes. Pues si usted sabe que se come bizcocho, come dulce, come lo que sea, va a dar diabetes. Héctor, entonces, aparente y alegadamente, las abogadas le han dicho a Ana Castro que no entregue los pasaportes. Ah, ¿le dijeron eso? Bueno, porque aparente y alegadamente están como retardando la cuestión esta de los pasaportes de las nenas. Pero si eso es un requerimiento de la cosa del tribunal. Exactamente, exactamente. Entonces, las abogadas, por otro lado, no hemos recibido notificación alguna sobre una moción que indica que se violó la ley de Mordaza. Y entonces hay medios de prensa que están reportando que las abogadas entregaron una moción donde explican el por qué Ana Castro no debe ser encontrada en curso en desacado. Señores, miren, en cualquier momento, en cualquier momento se forma la de San Quintín y la juez ordena que alguien sea arrestado. ¿Serán Acacho o las abogadas? ¿O serán las abogadas? Aquí no se sabe ni la hora. Chau, 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 chau.